Y él ya me lo explicó claramente, vamos a repetirlo, el plan se deja de lado. Se deja de lado momentáneamente, estamos trabajando con el compromiso, bueno, momentáneamente no, compromiso con el peruano. Compromiso con el Perú y se está abriendo las puertas a la concertación y esperemos que salga en las próximas 48 horas, entre todas, un documento que contenga las políticas de Estado que se van a llevar adelante. Y que pone fin a la controversia, o sea, yo ya puedo... Ya, olvídate. Por archivar, como les ha comido... Ya, olvídate. Archivo del plato de gobierno. Así es. Lo dejamos de lado. Lo dejamos de lado. O sea, no lo tiramos al tacho a la basura. No, 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 porque es un conjunto de propuestas que son válidas, pero en la coyuntura actual se deja de lado. Así es. Se deja de lado. Entonces, pasamos al compromiso y al acuerdo nacional. Así es. Y mañana o pasado sale un documento que desarrolla esto que es un esqueleto, la verdad, bien calato, ¿no? Claro, hay que desarrollar las políticas de Estado y ese es un documento que se está trabajando. Muy bien, ahora sí quedó claro. Siguiente pregunta, asamblea constituyente. No hay asamblea constituyente, rechazada totalmente. No hay. Por favor, este bait es bien importante que me lo guarden ya. Que no me crees. No, no, sí te creo, no creo. No, no, no hay. Sí creo, pero lo que pasa es que los otros, digamos, Javier Díaz Canseco, Nicolás Lynch, sostienen una y otra vez, no hay. Si hay acuerdo a hacer algún cambio constitucional, se hará dentro del marco de la Constitución, con los 89 o 90 votos que se requieren en las dos legislaturas y punto. No hay convocatoria de asamblea constitucional, no hay reelección inmediata, no hay ningún cambio, ni ningún atentado contra la libertad de expresión, ni la libertad de expresión. No, después vamos a ver la libertad de expresión, pero vamos a ir. Pero no hay asamblea constituyente. No, no hay. De ninguna manera. De ninguna manera. No van a declarar nula la Constitución del 93. No somos fujimoristas. Nosotros no declaramos nula ninguna Constitución, ni hacemos ningún golpe de Estado, ni nada. No, porque el Tribunal Constitucional habría esa posibilidad. Entonces dije, de repente, ¿no es cierto? Y muchas veces que yo he preguntado acá, dicen, sí, pero los juristas en el año 2000 recomendaron. Hay recomendaciones, inclusive creo que una que está sustentada por el doctor Piz. Sí, claro. En ese sentido. Pero si hay formas de modificar la Constitución que están establecidas en la propia Constitución, se harán de esa forma. O sea, la asamblea constituyente está descartada. Que no puede meter ningún tipo de cambios. Que si se estupea. Muy bien. Los tratados de libre comercio ya no son un instrumento de humillación del pueblo peruano. Rosa María. Ya no. Rosa María. Por favor, tranquilíseme. Se ha tomado la referencia de los tratados de libre comercio. Y ya lo ha dicho Yanta en repetidas oportunidades. Los tratados se respetan. Perfecto. Al 100%. Ya. Punto. 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 Todos los acuerdos se tienen que respetar. Somos gente de palabra. El país tiene una palabra que cumplir. Así como se cumple con la deuda externa, se tiene que cumplir con los tratados de libre comercio. Ya. Este... ¿Cuánto tiene usted sobrevillando mal, ah? No me pregúntese. Ahora vas a poner en... No, yo creo que represento la posición oficial del partido. Estamos claros. Sí, sí. No hay 20 versiones o 5 versiones. Hay una sola versión dentro del partido. Perfecto. No hay asamblea constituyente. No hay asamblea constituyente. No hay asamblea constituyente. Libertad de prensa. Al 100%. Nos olvidamos de la página 57. Nos olvidamos de la página 57. Nos olvidamos de la página 57. Nos olvidamos por completo. Estamos grabando todo esto, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos. ¡Gracias!